Hola, y bienvenido otro día más al canal de Paya Fitness y Violeta Beauty. En el que te encuentres te invito a quedarte a suscribirte si te gusta el contenido de mi canal. Otro año más, celebrando mi cumpleaños y el de mi hija Zuleima. Para la gente que me conoce, que están año tras año, pues darle las gracias y decirles que aquí estoy compartiendo un año más con ustedes y con mi hija Zuleima. También verán por aquí a Vayao Fitness, que es mi hijo Iván Vayao Fitness es el creador Del canal este, por eso se llama así Vayao Fitness, aunque su nombre es Iván Y por aquí Caramelo Ustedes saben que realmente el protagonista del canal Yo creo que es Caramelo ¿Qué tal Iván? ¿Otro año más aquí conmigo? ¿Con tu madre? ¿Celebrando? Sí, aquí, celebrando aquí No sé qué puedo decir ¿Qué te parece todo el crecimiento que ha habido? Bien, bien, y se ve ahí Ya tienes una comunidad que te sigue hace tiempo Sí, tengo una comunidad bonita Sí, la verdad que sí Pues aquí, aunque ustedes no peguen a nosotros solos Hay mucha gente que está por aquí acompañándonos hoy En esta celebración familiar Y aquí, mi hija Suleyma ¿Suleyma, dices una cosita? Nada, que otro año más Celebrando contigo ¿Qué te parece? Súper bien, súper contenta Acá tenemos una comunidad bonita Pues ahora vamos a partir La tarta Vamos a pedir un deseo Están viendo la edad que tengo Que saben que es una cosa que no me gusta Pero bueno, ya hay confianza, ¿verdad? Así que quédense ahí conmigo Porque el video sigue caminando Aquí solamente vamos a compartir Con ustedes esta celebración Así que Suleyma ¿Pedimos un deseo? Venga Venga A ver para que se cumpla Venga Una, dos y tres Muchísimas gracias La banda de Agaete Sabes que es tu cumpleaños Y te desea que cumpla mucho más La banda de Agaete Pues ya les voy a enseñar los regalos de reyes Y de cumpleaños Un poquito tarde Pero porque les puse el video anterior De cuando me fui al hotel Que fue mi regalo de cumpleaños Voy a empezar ya Por la ropa que llevo puesta Que te encuentro Que es la blusita este Con este pantalón Con este leggi La bota me la regalé yo misma Que son del primar 18 euros Y ahora me costó 9 Y hasta rapita Así que A conchi No hay que nombrar Quien regala las cosas Pero como a conchi Me pone tan mimosa Tengo que decir Que me lo regalo de ella Así que Voy a enseñar De las cosas Así rapidito Y no nos entretenemos Mire También mi amiga Jessica Me conoce mejor que yo Este de De productos Que lo pone ahí El nombre De OrganiShop Que tienen cremas corporales Y peeling El pulovito este Precioso Que le voy a decir Que yo cuando Les enseñe todo Me lo voy a probar Y así me lo veo Y así miren El dos por uno Este pulovito estaba enamorada Que no voy a decir Que mi hija Suley Fue la que me lo regaló Y ustedes también Me gustan las bromas Pues sí Después me lo habrán puesto Con otra cosita Que estaba enamorada Que ahora Les voy a decir Lo que es Miren Este Este pijamita Este pijamita Que me lo van a ver puesto Me lo regalé yo misma De Woman Secret Es navideño Pero no importa Después me lo van a ver Luego pasamos por aquí Me regalaron también Este bolsito Que es El bolsito bandolera Para las llaves Y el móvil Que está muy práctico Este también Este collarcito Muy bonito Muy bonito Muy fino Por aquí seguimos Con mi amiga Conchi Este bolsito Ella me regaló La vida es bella Desde que Me la regaló Desde las navidades De los reyes La estoy usando Mira por donde va Por aquí también Tengo este Este collarcito Con estos pendientes Que están muy bonitos Como que con la cartera Que ella me regaló Estas sandalias Son de Fer Miren el tacón Que práctico La verdad que están Ahora para el verano Súper bien Miren los colores Coral Y el color Este visón Que se va a usar mucho Luego este Pantalón Es de Hummer Que he comprado En el Porto Inglés Yo no sé si me va a quedar Pequeño Pero se ve muchísimo Y yo tengo las piernas Delgadas Así que Saben que estoy yendo A la piscina Y dicen Vamos a regalar Alguna cosita De esta Con estas playeras Que son de Fer La verdad que tienen Pinta de cómoda Calcio el 40 Por si a alguien Le interesa saber Esto también Me lo regalaron Este bolso Y la verdad Que está muy bien Miren como Por dentro Por si quieren ver Tiene bastante capacidad La verdad es que sí Y luego Lo que le estaba diciendo Que yo me había enamorado Es por esta chaqueta Me lo regaló Suleima Me la voy a probar Miren Y ya Me la ven Me la ven puesta Y me voy probando Miren Un conjuntito ya puesto Miren A ver Que me dicen Aquí está bonito ¿Verdad? Pues así me vestí El otro día Porque hay cosas Que me he puesto Que ya he estrenado Me vestí otro día Cuando salí con unas amigas A celebrar Mi cumpleaños Y el de ella Por eso le digo Que todavía yo sigo celebrando Así que esta chaqueta ¿Sabes? Fíjense Si estoy enamorada De esta chaqueta Que se la regalé A la novia De mi hijo Iván De Bayofinas Isabel Porque Y se quedó loca También Miren Pasamos por aquí Esto no Es alguna propaganda Miren A esto le quité ya la etiqueta Porque lo lavé Pero yo me pongo ahora Toda la ropa Este encuentro Casi todo lo que le he enseñado Menos el pulovito Este que me regaló Jessica No sé dónde lo habrá comprado Es de tiendas Encuentro Y otro que no sé dónde Tampoco De dónde Miren Esta rebetita Está muy bonita ¿Verdad? Todo es talla mediana La L Y esto es XL Esto no sé cómo me va a quedar Porque la verdad Que no me lo he probado Me voy a probar las cosas Con ustedes Esta blusita A ver qué les parece Y este vestido Esto me lo regaló Conchi también Que Ella me está mandando ya A que venga la primavera Miren La verdad que este No sé dónde Ella lo compró Comienzo con este pulovito En rosa Me he puesto una blusita De tiros negros Para que no sea transparente La verdad que lo veo Bastante bonito ¿Qué me dicen? Si no les gusta Pues quédense ahí Que ahora sigo probando Una cosita Voy por lo siguiente Pues voy con esta Rebeca Que la tengo toda brochada Con una blusita De tiros debajo En un rosa malva A pesar de que es una YN La verdad que me gusta bastante Está muy bonita Y todo me lo estoy probando Con este leyes negro Para que vea que Con un pantalón negro Todas las partes de arriba De diferente color Que nos podemos poner Un básico ¿Qué me dicen? Pues seguimos probando Las cositas Aquí voy con otro suéter En este color Color tierra Naranja El mostacita Este color de invierno Miren con este Como les digo Con este leyes negro Me parece un básico No da calor Es una blusita Como de entretiempo Así que Muy bien Todavía quedan más cositas Hoy con esta blusa roja Con estos toquecitos brillantes Está preparada para navidad Pero también para darle Un toque festivo A una cena O a una salida ¿Qué me dicen? Como les dije Como les dije Tengo puesto una blusita De tiros negra Porque la ropa Se transparenta Y pienso que Ya para la verdad Que yo tengo Queda mejor Más elegante Así que Falta otra cosita No se vayan Y ya para finalizar Este video Me pongo este traje malva Llamando ya A la primavera Y al verano La verdad que Está bastante bonito Bastante fluido Este me voy a dar Un paseito ¿Qué les parece? Muchísimas gracias Por llegar hasta el final De este video Un besito muy grande Y nos vemos Prontito